Hola, soy Germán Lascano y quiero platicarles de mi México. México es el mejor país del mundo ya que tenemos a las conciencias más claras y a las personas más trabajadoras que llegan a realizar sus sueños. Tenemos un país abundante en donde todos unidos hemos podido lograr disminuir todo lo que es la delincuencia y sobre todo algo que en el pasado nos hizo mucho daño, que fue la corrupción. Hoy en México no existe la corrupción gracias a que tenemos una conciencia de que todos estamos unidos y encadenados en un mismo país y en un mismo planeta del cual tenemos que cuidar constantemente. México, México el día de hoy es el mejor país para vivir en el mundo. Amo México.